hola misteriosos y misteriosas qué tal cómo estáis aquí vuestro misterioso principal mister david aquí en un vídeo más para explicaros otro punto gramatical o de sintaxis y así enriquecer nuestro nivel de inglés poder hablar de una forma mucho más elaborada escuchar y comprender materias más complicadas y escribir de una forma mucho más eficiente y bueno y que la lectura sea placentera más que un suplicio verdad bueno pues para que todo eso ocurra es necesario que no te pierdas ni un solo minuto de mi vídeo porque en cualquier momento cualquier ejemplo cualquier anécdota que te cuente puede hacer que se te encienda la bombilla genera una buena idea y digas tú ostras pues ya sé una forma nueva para acordarme de cómo se utilizan pues estos elementos que mister david me está explicando espero que sea ese el efecto porque es el que quiero yo crear con mis vídeos el vídeo de hoy que ya estamos terminando la línea de gramática y ya vamos a empezar con otra nueva temática muy prontito pues ya hasta aquí hemos llegado con hablando un poquito de todo hemos hablado de todos los tiempos verbales los condicionales el comparativo el superlativo las oraciones de relativo y más cosillas que si te has perdido te dejo aquí la posibilidad de que vayas directamente al vídeo número uno para que empieces el curso desde el principio si no me conocía de antes o puedes ver el listado y decidir en qué vídeo te quieres meter para empezar el curso desde el nivel que tú creas conveniente aunque yo considero que deberías ver todos los vídeos por el mero hecho de ver si en alguno de ellos encuentras ese detalle que te falta para poder pues entender por completo ese tiempo verbal que se te atragantaba o poder explicar de una forma diferente a ese alumno o alumna tuyo o utilizar este mismo vídeo así que sin más dilación vamos a explicar de qué vale el vídeo de hoy que es una materia de discordia una cosa bastante complicada para cierta gente pero lo dicho si veis en inglés como digo siempre como un conjunto de piezas que se pueden ir moviendo a nuestro antojo para generar el mensaje que nosotros deseamos va a ser súper sencillo de hecho seguro seguro que hay un antes y un después de este vídeo de hecho podría decir que esta es mi lección estrella esta es una lección que solamente explico yo de esta manera con términos acuñados por mí durante años y la gente lo ha pillado así a la primera y estoy hablando de the passive voice la voz pasiva hay mil maneras de explicarla seguramente habrá maestros y maestras que lo explicarán muy bien pero la forma en la que lo explico yo de una forma así muy visual y tal muy poca gente los he visto que lo hagan de esta manera yo voy a explicar los pasos a seguir para pasar de una oración activa a pasiva cómo crear una oración directamente en pasivo para para que no tengas que estar haciendo todos esos cambios ambos mecanismos para enfrentarte a posibles actividades que tengas que hacer a lo mejor en un examen para obtener el cierto certificado por ejemplo pero sobre todo lo que me interesa es que te quedes con el segundo punto el crear una oración directamente de forma pasiva para que tú puedas idear pues esas oraciones perfectamente de una manera oral y de una manera escrita si quieres hacer una buena carta o una buena recomendación o algún reportaje alguna entrevista no sé cosas que se pueden hacer por escrito bueno pues la voz pasiva no es tan complicada como parece yo voy a contar primero cómo se crea de acuerdo cómo se pasa de una voz activa no sea una oración normal a una voz pasiva lo vais a entender perfectamente bueno pues nada la explicación de pasar de activo a pasivo pues bueno primero necesito analizar la oración activa que estoy utilizando que en este caso tengo que identificar si tengo sujeto si tengo verbo y si tengo un objeto explico cada elemento aunque ya lo he hecho en todas mis clases cada vez que nombrado estos elementos te lo vuelvo a repetir para que no tengas que dar ninguna vuelta ningún vídeo más sujeto persona o cosa o animal que hace la acción el verbo es la acción en sí y el objeto es persona o cosa o animal lo que sea que recibe la acción por ejemplo tú puedes decir hay road a lecture yo he escrito una carta pues hay sería sujeto road es el verbo y al éter es objeto vale que es lo que escribí vale que recibió esa acción para que se creara pues la carta bueno pues ya tengo mi oración hay road al éter en este caso he utilizado un pasado simple como podría haber usado cualquier otro tiempo verbal pues primero es identificar lo que yo llamo la sv o sujeto verbo y objeto que ya lo hemos hecho el segundo paso es lo que yo llamo la formación estrella porque la formación estrella porque esto pasa aquí esto pasa allí y luego esto pasa aquí o sea se crea digamos esa formación estrella si yo utilizo las flechas para hacer ese esos cambios y entenderlo vale significa que el sujeto se va a ir al final el objeto se va a ir al principio y el verbo va a estar en la misma posición y así se crea pues esa formación estrella que yo llamo que lo que ocurre el sujeto si es un pronombre tendrá que cambiar de forma a su forma de pronombre objeto por ejemplo hay road a letter pues ese hay cambiará irá al final y se transformará en mí porque ya no es un sujeto es un objeto no deja de ser pronombre pero los pronombres objetos que ya haré un vídeo explicando pues esos pequeñitos detalles los pronombres sujetos objetos los posesivos etcétera etcétera pues lo veremos con más detalle de todas formas seguramente por internet o incluso otro maestro en youtube seguramente ya habrá explicado esta lección pero no te preocupes que yo también te lo voy a explicar más adelante así que bueno ese ahí se transformará en mí lo que está de objeto si hubiera sido un pronombre volcambiaría a un pronombre sujeto vale en este caso es al éter pues pongo al éter y ya está vale puede ser puede ser que te digan que cuando tengas algo tipo a al éter vale tipo que tenga precedencia de agua que lo cambies por de vale de letra porque como es un sujeto pues tiene que ser como más específico y el de da esa mejor sensación así que puede ser que tenga que hacer ese pequeño cambio yo es sin embargo creo que decir al éter by me está correctamente hecho pero bueno ya para gustos los colores ya he hecho el cambio he pasado el sujeto al final he pasado el objeto al principio y ahora ese verbo va a sufrir un pequeño cambio bueno pues ese cambio es que voy a incrustar a la fuerza un verbo to be y el verbo principal se va a trasladar o lo va a empujar ese verbo to be que ha venido lo va a empujar a una tercera columna o past participó ya expliqué en otros vídeos porque lo llamo tercera columna que es por la lista de herbos irregulares que nosotros estudiamos la tercera columna esa tercera forma es la que vamos a utilizar el past participó de acuerdo pues bueno ya tengo el road que se han pasado lo que voy a hacer primero es pensar en el verbo to be en pasado que en este caso tengo que mirar el sujeto que es a lector o del lector si lo ha cambiado entonces el lector lo que mejor le pega en un verbo to be en pasado que sería was aware pues efectivamente seguramente habrá acertado sería uos y ahora qué pasa con el verbo principal pues como te acabo de decir se desplaza hacia el lado y se transforma en su versión en tercera columna así que quedaría tal que así al lector was written by me una carta fue escrita por mí sería la traducción de ese ejemplo vale a letra was written by me recuerdo que ese sujeto al ir para atrás se convierte en un agent o en español complemento agente y eso necesita una pequeña partícula que es en este caso es el by vale en el español sea por una letra una carta fue escrita por mí a letra was written by me así se forma cualquier oración en pasiva vamos a hacer varios ejemplos más para que veáis claramente que se hace exactamente lo mismo por ejemplo puede decir she has watched a film ella ha visto una peli she has watched a film bueno tengo que identificar mi sv o o sea sujeto verbo objeto subject verb object sv o como lo quieras llamar bueno si tenemos un sujeto has watched todo eso sería el verbo y a film sería el objeto porque la acción es recibida por la película fue vista por ella no bueno pues hacemos el segundo paso formación estrella a film pasaría al principio si pasaría al final se transformaría en este caso en her vale en su versión objeto y el verbo se queda en la misma posición que ocurre que ahora tengo que meter en ese héroe el incrustar el verbo to be tú solamente tienes que pensar en el verbo principal en este caso que hemos dicho has watched el verbo es watch que está en su forma de tercera columna porque está en present perfect si todo esto que te estoy hablando ahora mismo te suena a chino vete aquí y dale a este vídeo y vete la lección de cómo se forma para que se usa etcétera si no quédate en este vídeo que te sigo explicando bueno pues entonces watch que está en tercera columna meto el verbo to be ahí en medio y el watch se desplaza a su versión en tercera columna que en este caso ya está vale y quedaría tal que así a film has been watched by her así tenemos que ver el verbo principal los verbos auxiliares en ese sentido me dan igual lo que sí que tengo que tener cuidado es que si estamos en un tipo de presente ya sea presente simple continuo o perfecto tenemos que tener cuidado que en la tercera persona del singular se añade una s o ese auxiliar cambia hay que tener cuidado con eso y si ese sujeto cambia pues el auxiliar tendrá que cambiar en consecuencia vamos a ver un ejemplo para que lo veamos más claro vale por ejemplo puedes decir vamos a cambiar por ejemplo de sujeto y te digo he is reading comics vale he is reading comics cuidado que comics está en plural y está hecha aposta para que pase esto he is reading comics en este caso voy a identificar mi sv o sujeto sujeto y mi verbo is reading objeto para que el que recibe la acción de ser leído comics vale espero que te quede claro ya que es un objeto vale cosa o personas que reciben la acción en este caso el ser leídos hago mi formación estrella y pasa al final transformado en him comics pasaría al principio no no sufre ninguna transformación pero ahora tenemos is reading que está en la misma posición primero vamos a pensar en el verbo principal que en este caso es reading que está en forma y en eje pues el verbo to be se mete ahí en forma y en eje y mister debí como se hace la en eje del verbo to be seguramente se te habrá que dar una cara si no has utilizado nunca el verbo to be en ing porque claro es muy raro de ver a no ser que sea en una pasiva bueno pues así de simple el verbo to be con una ing y ya está que no te compliques más la vida hombre o mujer en este caso sería is being read vale porque read 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 recordamos que ser irregular cambian la pronunciación pero es igual por escrito de las tres columnas vale entonces cómics diríamos is being read by him pero cuidado me acabo de equivocar una cosa porque cómics está en plural así que yo no puedo dejar el is tal cual porque ese is tendrá que adaptarse a ese nuevo sujeto que le hemos puesto así que queda tal que así cómics are being read by him cómics are being read by him vale los cómics están siendo leídos por él como el verbo to be tiene dos significados en español estar y ser están siendo leídos vale en uno tiene un significado y en otro tiene otro vale para que esa traducción te cuadre aunque te repito la traducción no es tu mejor aliado pero en ciertos momentos de dificultad sí que es verdad que es bueno saber bien 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 aunque sea en tu idioma nativo qué es lo que estás diciendo hasta que ya le cojas el truquito vayas más fluidamente lo intentes usar mucho ya sea por escrito u oral porque te hagas amigo de nativos o de gente con bastante competencia que te pueda corregir hasta que lo interiorices pero mientras tanto por lo menos tienes una herramienta para saber cómo se hace este cambio bueno vamos a poner un ejemplo bueno pero el ejemplo más extraño os aclaro antes de poner el ejemplo si tienes más elementos aparte de la sv o como oraciones adverbiales de tiempo o de lugar esas partes se mantienen invariables de acuerdo si tú tienes por ejemplo hay red a book this morning pues a book was read by me this morning valese this morning se mantiene en el mismo sitio vale te lo dejo claro hay next month we will have been following this act 3 for years es un ejemplo elaborado en el próximo mes nosotros habremos estado siguiendo a esta actriz durante dos años vale sería el ejemplo bueno pues tengo que identificar ni sv o vale y habrá más elementos que sobren en este caso next month y for two years en ese sentido esas dos cosas nos nos forman parte de la sv o así que se mantendrán en el mismo sitio uno al principio el otro al final o a lo mejor puedo poner los dos al final pero bueno digamos que esas variaciones ya son a gusto del consumidor no tiene nada que ver con hacer la forma pasiva vale bueno pues voy a centrarme en la sv o vale voy a ignorar lo demás y voy a centrarme en we will have been following this actress vale que sería mi sv o we sujeto will have been following sería el verbo todo eso porque tiene varios auxiliares tiene el auxiliar de futuro auxiliar del perfecto auxiliar del continuo tiene tres auxiliares y ahora tenemos this actress que sería el objeto porque ella recibe la acción de ser seguida por nosotros no bueno hacemos la formación estrella this actress pasa al principio we pasaría al final de esta sección de esta parte de la oración pasaría al final con forma de objeto que sería us by us por nosotros y ahora tenemos que ver el verbo pues mira me importa un comino la cantidad de verbos auxiliares que tenga yo me centro en el verbo principal que en este caso es following en qué forma está en ing pues meto el verbo to be con forma ing being y follow es un verbo regular así que si lo paso a tercera columna se quedaría en followed con ed y quedaría tal que así next month this actress will have been being followed by us for two years y ya está y me quedo tan pancho sí que es verdad que será más común utilizar ciertos tiempos verbales para la pasiva y ahí vamos al paso número dos que es crear una oración directamente en pasiva vale una oración directamente en pasiva bueno pues una oración directamente a pasiva tienes que saber que el sujeto es lo que se llama patient subject o sujeto paciente en español que es el sujeto que recibe la acción vale en este caso tienes que centrarte que para hacer una pasiva necesitas el verbo to be y la tercera columna del verbo principal que tú quieras y ese verbo to be es el que va a sufrir todos los cambios que vayas a necesitar para ponerlo en futuro para ponerlo en pasado para ponerlo en present perfect o sea que tú lo que vas a hacer es configurar un verbo to be y el verbo principal siempre va a estar en tercera columna y todo el resto de la oración y todos los elementos que tú quieras el objetivo de usar una pasiva es darle más importancia a un elemento de la oración que no la tendría si estuviera en su posición normal de objeto vale en el inglés cuando tú empiezas una oración la mayor carga de información la tiene el principio así que la idea es trasladar al principio algo porque quieres darle más importancia en ese sentido el sujeto paciente puede ser desde algo inanimado hasta una persona bueno cuando es algo inanimado lo tenemos súper claro porque cuando es algo tipo un mueble un teléfono móvil una silla y lo usas de sujeto pues lo más normal es que ese ese elemento no haga muchas cosas la verdad o usas un verbo to be para describirlo o usas una pasiva para ver qué acción ha sufrido por culpa de un complemento a gente que pondrás o no más tarde ahora explicamos porque ese o no que tanto estoy remarcando bueno entonces yo puedo decir cosas como justin bieber was in last week in the beach la 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 vale justin bieber fue visto vale él recibió la acción de ser visto pero yo ya te he dicho directamente justin bieber tú ya tienes en la cabeza la imagen de justin bieber vale justin bieber was in last month in the beach bla 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 vale el mes pasado lo pillamos infraganti en una playa haciendo topless a justin bieber no bueno la cuestión es que él en este caso lo uso directamente y si os habéis fijado no he dicho bye por ninguna parte no he dicho ningún bye no he metido ese complemento a gente porque se sobreentiende vale cuando es un complemento a gente algo que se puede sobreentender porque es algo evidente porque se ve claramente quién es el que ha hecho eso obviamente quien ha visto a justin bieber será un paparazzi digo yo vale un paparazzi que la ha pillado la sacó una foto y sale en la revista vale pues entonces justin bieber was in last month in the beach with his wife vale porque ya está casado lo siento chicas si alguna lo seguía ya se ha casado puedes decir por ejemplo a bank was stolen last monday and we are trying to discover bla 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 a bank was stolen obviamente fue robado por un ladrón fue robado por alguien no sabemos exactamente quién pero sí que nos centramos en que el banco ha sufrido la acción de que lo han robado vale en ese sentido ese complemento a gente no me importa porque es demasiado evidente en ese sentido vale tú puedes decir mobile phones has been used very much sin papá 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 vale y ahí meto un present perfect también un tiempo verbal bastante bueno para usar sobre todo si está hablando de la noticia ya que remarco algo del pasado que afecta al presente desde que se empezó a usar el teléfono móvil hasta la actualidad se sigue usando el teléfono móvil así que mobile phones has been used since lo que sea no en este caso se interpreta que quien lo ha usado por la gente no hace falta que diga mobile phones have been used by people no hace falta que ponga ese by people porque para qué vale de hecho muchas actividades que te puedes encontrar por internet puede ser people watch tv tv is watched by people y ese by people lo omites vale o someone someone no sé qué porque el objetivo de esa actividad es que lo pongas al final pero que al final termines omitiendo lo vale para que identifiques cuando lo omites o cuando no yo te lo digo ya ese by people by somebody o by alguien que es evidente por ejemplo the fire was put out vale el fuego fue quitado el fuego se apagó quien lo apagó si no te digo nada evidentemente será un bombero no el que haya apagado ese fuego that man was arrested yesterday night ese hombre fue arrestado ayer por la noche por quien lo arrestó por la policía es el único que puede arrestar a la gente es una acción que sólo lo tienen la gente que es policía no pues cuando eso es evidente pues eso y si os fijáis es bastante fácil de utilizar metes un verbo to be configurado en el tiempo verbal que a ti te dé la gana y el verbo principal en tercera columna y ya está bien así que ya sabes la formación de la pasiva tanto pasando de activa a pasiva como haciendo directamente la pasiva básicamente la configuración como te he dicho verbo to be configurado como sea y la tercera columna del verbo principal que realmente estás utilizando bueno un derivado de la pasiva al extrañado este pequeño detalle es una cosa que se llama el causativo vale el causativo digamos que es primo hermano de lo que es la voz pasiva que es el causativo porque nosotros en español no tenemos eso no existe el causativo por ejemplo tú en español tú dices ayer me peleé en la peluquería vale evidentemente tú ya interpretas que si te vas a una peluquería te va a pelar el peluquero no te vas a pelar tú vaya tontería no ir para allá para tú coger los instrumentos y pelarte tú solo vale yo como ya no tengo ese problema en este caso para crear el causativo cambia un poquito la estructura vale que es to have something done o to get something done vale en vez de usar el verbo to be y la tercera columna voy a utilizar el verbo have o el verbo get y muy importante ese something en medio vale por ejemplo si tú dices yesterday I fixed my car ayer arreglé mi coche lo arreglé yo yesterday my car was fixed si yo no te digo by me interpreto que mi coche fue arreglado pues por alguien que sabía arreglarlo que en este caso sería un mecánico si yo digo by me ya te estoy quitando esa evidencia porque claro no es tan evidente que sea yo el que arregle mi coche pero si tú dices yesterday I had my car fixed o I got my car fixed significa que lo he llevado a un taller a un mecánico para que me lo arregle he provocado que lo arreglen pero no lo he terminado arreglando yo bien si te fijas tiene un sentido muy parecido a la pasiva en sí si no le metes un complemento a gente my car was fixed obviamente by the mechanic vale pero no hace falta que lo pongas o I had my car fixed hice que arreglarán mi coche sería un poco la traducción si lo quisiéramos traducir literalmente aunque yo diría ayer arreglé mi coche o llevé el coche a arreglar no sería un poco como lo expresaría yo yo diría ayer lo llevé al taller o ayer lo llevé a arreglar vale pero no existe una estructura de causativo o algo como tal en español de acuerdo por eso puede generar una pequeña confusión bueno chicos pues nada hasta aquí la explicación de este vídeo espero que hayáis aprendido mucho sobre todo que os hayáis quitado el miedo a usar la pasiva habéis visto cómo se forma desde activo hasta pasivo cómo se forma directamente una oración en pasiva y otras estructuras que pueden estar relacionadas que son el causativo tan simple como eso espero que lo hayáis comprendido perfectamente y tienes a tu disposición al que te hace los vídeos en el grupo de facebook en los comentarios de youtube o incluso en instagram donde voy publicando también cuando van a salir por los próximos vídeos y también te invito a que me consultes todo lo que tú quieras pues nada chicos antes de despedirme ya totalmente suscríbete dale a like si te ha gustado al vídeo deja tu comentario como te acabo de decir y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto no 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 bueno no 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 ¡Suscríbete al canal!